¿Qué es la comida? No dejan de comer. El dejar de comer también es una forma lenta, gradual de morir. Todos estos mensajes que nos dicen los adolescentes de, ¿para qué vine al mundo? Yo no soy feliz, o ¿por qué me trajeron al mundo reclamándole a los papás? O, ¿la vida no vale la pena? O, ¿para qué vivir? Estos mensajes nos están hablando mucho de que el adolescente no está a gusto con la forma como está viviendo y nos está mandando estos textos para que los escuchemos. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Gracias.